Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a los gameplays del canal Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Assassin's Creed 4 Black Flag Que nos quedamos aquí, que teníamos que subir aquí a la torre esta de la iglesia, así que venga vamos a darle Pero no sin antes recordaros lo que siempre os digo, que os suscribáis a mi canal, le deis un buen like a estos vídeos y activáis la campanita Porque me ayudáis muchísimo y ayudáis sobre todo muchísimo al algoritmo de Youtube Y nos cuesta nada hacerlo, así que venga vamos a continuar ¿Veis? Esto era para sincronizar, aquí nos está explicando como sincronizarnos En las atalayas Aquí veis, es que se ve increíble, bueno se ve increíble, a ver Para tener 10 años el juego, para tener 10 años el juego Remasterizado está muy bien Y ahora que tenemos que cazarlo Vais a ver el parkour que horrible es Has robado al tipo equivocado, tengo camaradas muy peligrosos Vale y ahora acércate, remete con Steady Bonnet Dangan, anda si estás vivo Pues claro, ese ratero no fue para tanto Ah, cierto Ah, hemos llegado Tómate tu tiempo, estaré aquí Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas Yo soy inglés Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes Eres amigo de los piratas de Nassau Cierro el pico, te lo llenaré de plomo ¿Me entiendes? Erwan, ¿verdad? Serás cara Oye, le he avisado Si queréis pelea, la tendréis conmigo Vamos muchachos He visto a Dama sarrear más fuerte Tengo que hacerlo varias veces Ahora tengo que hacerlo varias veces No, ahora tengo que darle No, ahora aplicar Me dio el cuarro Pa' cuenca Aquí te ensañan ¿Tú me vas a abandonar? Volveré a por ti ¡Perro inglés! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bomba de humo Usa para salir de la bomba Y después pulsa triángulo para lanzarla ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Lante el culo! Adiós Y ahora que tengo que escapar Claro ¿Venéis el parkour? Es horrible Ya no me ven Ah, me vieron Ah, me pillaron ¡Qué cerdos, tío! A ver si puedo subir por aquí Y hago ¡Atenón! ¡No tienes escabuña! ¡No tienes escabuña! ¡Sube! ¿Ves? Se queda a veces pillado Aquí no me ven Ya está Misión completada Creo que al ratero lo investimos No, al final no La Habana Atalayas, una de 8 Contratos de asesinato Bueno, vamos a ir a la A la historia principal De momento Así cogemos el El barquito El Jack Doe Se llama Jack Doe Le pone nombre y todo Pero bueno Vamos a ir Completando la misión principal Vamos a las admiraciones Mirad que diferencia Igualito También es cierto que el School of Bones Ha tenido muchísimos problemas De desarrollo Ha cambiado muchas veces De De director Creo que fueron 3 o 4 Otro juego Siento haberte dejado Fue un pequeño malentendido Los males se van sumando Ah, par 10 Lo siento amigo Es culpa mía Par 10 No quería llamar la atención De los españoles Oh, no pasa nada Desgraciadamente Los soldados me confiscaron El azúcar Y tu correo Mierda ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea Supongo que sus amigos Lo sabrán Pero no entenderán Mi perfecta dialéctica Así que es mejor Que no pregunte Mierda Muy bien Sigámosles Y recuperemos mis mamás ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura Ya veremos Qué ocurre Ahora activamos La vista de águila Vista de águila La vista de águila Te permite divisar Elementos interesantes Resalta a los enemigos Y animales en rojo Y a los blancos Y objetivos En dorado Pulsale 3 Para usar la vista de águila Mientras usa la vista de águila Puedes identificar Hasta 10 enemigos o animales Simplemente mirándolos Mirad Si ahora contratamos a estas Podemos seguirlos Ah pero Nos vamos Sí Me la vas a liar Podemos llevar A estas Y no nos ven También podemos irnos De aquí Tenemos varias posibilidades Buenos días Llegan tarde Sí señor Nos sentimos mucho Nuestro capitán Nos ha retrasado Vamos Vamos a ir por aquí arriba Porque estas van más lentas Que fíjense El capitán Mendoza Tener cuidado Porque los tejados Cuando suene la campana Podemos asistir Si quiere Ah sí Si nos alejamos mucho Sale un contador de segundos Así que es verdad Ahí está 20 segundos No están ahí Ahora la movida es que se va a meter Pero el capitán Mendoza le pagará Tenemos azúcar y otras mercancías Para vender Excelente Descansa Azúcar y otras mercancías Eso es lo nuestro Estamos en zona restringida Hay que tener cuidado ¿Dónde está? Allí Se me complicó ahí un poquito Gente Me pescaron Vamos 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 Oh dios Nos perdemos Ese problema del parkour Este asqueroso De este juego Vamos a cagar la misión No no Para Para Bueno Hombre Pero Dios Que rápido va Esta misión Creo que te enseñaban A robar Para 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 Casi Casi me ven Dios No 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 me están viendo Me están viendo Me están viendo Escucha la conversación Escucha la conversación Vale Vamos Vamos ¿Cuánto durará esta ejecución? No puedo estar todo el día Esperando por el capitán Será solo un momento Señor El capitán solo tiene que ahorcar al hombre Y después le pagará No quiero reales Quiero mercancía Cosas que pueda vender Tabaco Rón Azúcar Sí 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 Tenemos un azúcar Excelente Le robamos unas cajas A un inglés gordo anoche A nuestro colegui ¿Un inglés? Sí Por el Azúcar de barbados Muy bueno Lo guardamos en el castillo Después de que aquel hombre Empezase una pelea En la orca Huyó dejándonos Todo el azúcar Es un buen comienzo ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No señor Creo que el capitán Mendoza Se lo enviará Ya lo verá Dios santo Es asegurado Su capitán Mendoza No señor Es el tiburón Trabaja para el gobernador Torres Nuevo objetivo Siga el capitán Vamos, vamos, vamos Esto es increíble Como fallez los segundos Adiós Mensaje Y luego pasamos por ahí Recojo primero a Noela Y luego pasamos por ahí Para coger el bocata Porque vamos con tiempo de sobra Así que paso por ahí, vale A ver, ¿Dónde está? No lo veo Vale, el capitán está ahí Es que ¿Por qué me pone segundos, tío? 9, 8 No es ese, capitán Ah, es el del otro lado, tío Buah Vale, vale Estaba persiguiendo Es que no era, gente Venga Venga Eh, distraer Son puestos Y si me lo pide Por ti Lo que sea Por favor, señor Ayúdame a mitigar mi soledad Cuévalo Ope Ahora Ahora Que no tenía los Me van a matar Objetivo a la vista Pa' cuenca todos Y ahora os voy a robar a todos Por guarros Eh, ahí Reto de Astergo Con una racha de 5 asesinatos Muy bien Y también había otro De matar a 5 Afectados por una Por una bomba de humo Vale Y ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer? Cuélate en el calabozo del fuerte Vamos El calabozo del fuerte Ya me acuerdo ya Cómo era esto ¿Qué pasa, tío? Si Si no hice nada Lo veo directamente Lo tengo encañonado Listo para disparar Fallaste todo Fallaste todo, nene No, por aquí No Uf Listo para disparar Oh, Dios Oh, Dios Pesadilla ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Por dónde era? Ahí Venga, siguiente Eh, pero si le di a... Ahora Ahora ¡Alto ahí! ¡Ha llegado tu horno! No ¡No, que amo! ¡Oh! Pero tú de qué vas Escudo humano Estudio humano A ver, hombre Que ganas tengo de tener la daga Vale, sería aquí el calabozo Abrir puerta Abrir puerta El azúcar Reúnete con Steddy Reúnete con Steddy ¿Me puedo tirar desde aquí? Sí Maravilla No, no te tires ahora Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos No pasa nada Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Anasau Vive la vida según te apetezca ¿No dicen que Anasau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sódido no, liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida no todo es socio y placer, Duncan Oye, Bonnet En realidad me llamo Edward Duncan solo es un abogos Ah Nombre secreto para tu reunión con el gobernador El gobernador Creo que ya le he hecho esperar demasiado Misión completada Contrata bailarinas y evita un enfrentamiento abierto Nosotros como somos así de salvajes Pues fuimos a saco La Habana Vale gente Vamos a dejar aquí este gameplay Este capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag Espero que os esté gustando mucho esta serie Y nos vemos en otros capítulos gente Chao, chao Sed felices Nos vemos